Hola amigos y amigas, estamos en vivo y en directo en este recital poético que es un grupo cero, taller de poesía que compartimos los sábados y este ramillete de bellezas coloridas. ¿Qué tal? Podéis hablar, compañeras, desde distintos lugares del mundo, conectadas. Buenos días a todos. Así que las sábados nos reunimos para leer y escribir poesía. Muy bien, encantada de estar aquí. Muy bien, pues la mejor manera de comenzar un recital poético en esta oportunidad, cerrando esta temporada que hemos compartido en medio de esta pandemia. Nosotros nos reunimos, convocados por el grupo cero, para encontrarnos con la poesía, para dejarnos guiar por ella. Y hoy compartimos con todos vosotros algunos de esos maravillosos poemas y poetas que nos han acompañado. Por ejemplo, yo tengo para leerles un poema de Edgar Bailey. Un hombre trepa por las paredes y sube al cielo. Colgado de una soga, el hombre que escala las paredes tiene fuertes zapatones con clavos. Escala las paredes porque ha olvidado las llaves de su casa y mientras escala las paredes hasta llegar al piso trece, se detiene algunos momentos en los balcones de cada piso donde aspira el olor de los geranios, las madreselvas, las hortensias y los maibones. Ahí son gallardetes, vendedores ambulantes y más allá del río y más allá los puentes por donde se va la pampa. Abajo están los niños que salen de las escuelas y por el cielo pasan a leones y pájaros y sombreros de alas anchas que el viento arrancó a los desprevenidos. La soga ha sido atada a la viga que sobresale en la jotea. Un hombre la ciñó a su cintura y asciende tomándose de la soga con sus manos enguantadas. Usa un chaleco floreado y una gorra a cuadros. Debe llegar al piso trece donde tiene que regar unos claveles, pisar maíz, escribir unas cartas y preparar una cazuela. Sube lentamente y en cada piso se detiene un rato para descansar. Entra en el bancón de cada piso y se sienta en un sillón o se extiende sobre una reposera y conversa con los vecinos y acepta un café o un mate. O deja caer un chorro de una gota de vino en su garganta o juega con las cartas o escucha confidencias y da consejos y cuenta algún episodio de su vida hasta que saluda y sigue trepando por las paredes colgado de una soga. Es el hombre que tiene fuertes zapatones con clavos y un chaleco floreado y una gorra a cuadros. Se olvidó las llaves de su casa y aspira el olor de los granios y debe llegar al piso trece antes de que aparezcan los búhos y se iluminen las ventanas. Están los pájaros y el río allá lejos y especes del parque y los caballos que galopan por la llanura y esa silla desvencijada y la bañera fuera de uso llena de tierra y de flores y el mar. Que el navío que se acerca y la lagartija que se escurre entre las rocas y el vendedor de diario que desde abajo le grita consejos y advertencias mientras el hombre vuela, asciende, conquista cada piso con esfuerzo y mira siempre hacia arriba. La tierra está lejos, el cielo está lejos. El hombre que trepa por las paredes colgado de una soga cuando entra en una casa por el balcón es bien recibido por los vecinos y él trata de ser útil pero en uno de los pisos una mujer inesperada que es una sola y al mismo tiempo todas las mujeres de su vida le pide que la lleve con él. Entonces ella se ata también con la soga y sube con el hombre más allá del piso trece hacia las nubes, el aire libre, el cielo, el viento entre los geraños, las sombrillas, las reposeras, sobre los puentes y puestos de diarios y mástiles y enredaderas y algunas gotas y semillas y sueños con su boda cuadros, con su chaleco floreado, con su enamorada de siempre. Fantástico. Muy bien. Muy bien. Muy bien, don Nancy. Adelante. Bien, buenos días. De Oliverio Girondo, de su libro Santa Pájaros, uno de sus poemas más famosos. No sé, me importa un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas de higo, un cutis de durazno o de papel de lija. Le doy una importancia igual a cero, al hecho de que amanezcan con un aliento afrodisiaco o con un aliento insecticida. Soy perfectamente capaz de soportarles una nariz que sacaría el primer premio en una exposición de zanahorias. Pero eso sí, y en esto soy irreductible. No les perdono, bajo ningún pretexto, que no sepan volar. Si no saben volar, pierden el tiempo las que pretendan seducirme. Esta fue, y no otra, la razón de que me enamoraste tan locamente de María Luisa. ¿Qué me importaban sus labios por entregas y sus encelos sulfurosos? ¿Qué me importaban sus extremidades de palmípedo y sus miradas de pronóstico reservado? María Luisa era una verdadera pluma. Desde el amanecer volaba del dormitorio a la cocina. Volaba del comedor a la despensa. Volando me preparaba el baño, la camisa. Volando realizaba sus compras, sus quehaceres. Con qué impaciencia yo esperaba que volviese, volando de algún paseo por los alrededores. Allí lejos, perdido entre las nubes, un puntito rosado. ¡María Luisa, María Luisa! Y a los pocos segundos ya me abrazaba con sus piernas de pluma para llevarme, volando, a cualquier parte. Durante kilómetros de silencio planeábamos una caricia que nos aproximaba al paraíso. Durante horas enteras nos anidábamos en una nube, como dos ángeles. Y de repente, en tirabuzón, en hoja muerta, el aterrizaje forzoso de un espasmo. ¡Qué delicia la de tener una mujer tan ligera! Aunque nos haga ver, de vez en cuando, las estrellas. ¡Qué voluptuosidad la de pasarse los días entre las nubes! ¡La de pasarse las noches de un solo vuelo! Después de conocer una mujer etérea, ¿puede brindarnos alguna clase de atractivos una mujer terrestre? ¿Verdad que no hay una diferencia sustancial entre vivir con una vaca o con una mujer que tenga las nalgas a 78 centímetros del suelo? Yo, por lo menos, soy incapaz de comprender la seducción de una mujer pedestre. Y por más empeño que ponga en concebirlo, no me es posible, ni tan siquiera imaginar, que pueda hacerse el amor más que volando. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Oliverio! ¡Bravo, Oliverio! ¡Bravo, Tonaci! Vale, voy yo. Vamos a leer con Ana, el vendedor de frutas y de pájaros. ¡Bien! El vendedor de frutas y de pájaros de Germán Pardo García. Yo soy ese hombre vendedor de frutas que en las ciudades a las puertas llama con su pequeño carro y su burrito y un pregón musical para que le abran. Oídme lo que digo, gentes duras, escuchad mi pregón y mis parábolas, vengo del monte, de los campos vivos, soy un fruticultor de la montaña. Vendo liebres y tórtolas, limones y ramas de malvón, vendo naranjas, ofrezco almíbar de ciruelas rojas y blando betabel, vendo guanábanas, nísperos doy y fresas y aceitunas y flores de amarilla calabaza, vendo sensontles, lirios y turpiales y un mirlo arrullador en esta jaula. Venid, llegad a mi silbante fronda que en la ciudad ensombrecida avanza, vendo membrillos, uvas y frambuesas, acudid a comprar, vendo manzanas. Pero nadie me escucha y estoy solo. ¿Qué se hicieron los niños que compraban mis pájaros azules, mis ramitos de arrayanes y todas mis castañas? Me siento solo en la ciudad oscura. Cambiaré mi pregón. Vendo esperanza, vendo alegría para el mundo, vendo ternura y amistad para las almas. ¿Quién recibe un manojo de ternura? ¿Quién quiere conocer esta abundancia cristalina que llevo entre las manos y que amistad y corazón se llama? Vendo espíritu puro, vendo brisas. Soy un apicultor de las montañas, pero nadie me escucha y mis pregones se estrellan contra el mudo de las casas. La ciudad en las brumas no recuerda que soy su antiguo compañero. Hay caras desconocidas para mí y se nublan cuando paso portones y ventanas. Vendo frutas recientes, las más dulces y alcatraz y laurel y remolacha. El eco imperceptible me responde Nadie más y mi espíritu se apaga. Voy a brindar la miel de mis colmenas a las tímidas liebres y a las cabras y mis primicias de algodón al nido del colibrí y a las palomas blancas. La ciudad en brumas me desprecia. Soy un vulgar jardín sucio de cáscaras. No se puede ofrecer frutas y alondras a un mundo sanguinario que fracasa. No se puede ofrecer frutas y alondras a un mundo sanguinario que fracasa. No se puede llevar lirios al pecho porque otros lucen homicida espada. No se puede llevar lirios al pecho porque otros lucen homicida espada. Adiós, adiós. Me voy con mis jilgueros, mis frutas y mi olor a mejorana. Ya nadie me conoce. Adiós, amigos. Vendo ciruelas, nueces y guayabas en el reloj de la vecina torre suena la una de la madrugada. ¡Qué soledad! Mis pájaros sollozan y no he vendido ni siquiera un ánsar. Y yo creyendo que era mediodía y era mi corazón el que irradiaba. Mi abierto corazón de niño grande, vendedor de avecillas y balsáminas. Ahora lo comprendo. Era mi espíritu. Soy una claridad entre fantasmas. Me circundan espectros de otros mundos. Seres que conocí surgen y me hablan desde el fondo apacible de otros días. Y les vuelvo a decir ¡Vendo naranjas! Me miran y se alejan y se ocultan otra vez en las sombras asordadas. Yo empuño un sol nocturno y en su esfera le signo un ruiseñor con ojos de águila. Y me pregunto ¿qué hago yo a estas horas con un carro de flores y calandrias? ¿Por qué esta oscuridad? ¿Por qué hay tiniebla siempre en nosotros? Siempre agazapada. ¡Ay! mi espíritu simple que transforma la penumbra en luz y entre sus lágrimas suelta un barquito de papel y dice que él es el capitán de aquella barca. ¡Ay! del que ignora que jugó y fue niño ¡Ay! del que vive lejos de su infancia ¡Ay! del que ignora que jugó y fue niño ¡Ay! del que vive lejos de su infancia ¡Más! ¿Qué hacer con los sueños que yo tuve y en dónde ir a soñar los que me faltan? ¿Cuándo seré más hombre y menos niño? ¿Cuándo tendré la voluntad forjada a golpes de cincel como ese obrero que en túneles sin luz vive y trabaja o como el panadero que en la boca del horno abrasador curte las masas y el brazo leudador hunde en el gluten y en la cueva renagrida saca panes alimenticios y reservas que el hombre necesita en su morada? ¿Cuándo me dejaré de estar creyendo que no hay dolor y que las piedras cantan? ¿Cuándo voy a entender que entre los bosques un tigre sideral bruñe sus garras? ¡Qué torpeza! Y me burlo de mí mismo luz y penumbra y no diferenciarlas pobre de mí que nunca he comprendido lo que mi perro dice en sus alarmas él sí sabe él sí escucha él sí ha visto me estremece en sus cósmicas miradas va certero a sus presas y adivina dónde está el escorpión y a qué distancia pero a mí se me oculta siempre el mundo y qué equivocaciones tan extrañas vender turpiales a la medianoche por una ciudad abandonada oh discordante sumas de mis cifras oh divino ignorar de mi ignorancia mi burrito se acuna y en sus sueños por las estrellas inocentes vaga y las siete cabrillas en sus rondas lo hacen girar con música y danza qué soledad mis pájaros suplican y se me parte contra el mundo el alma vendo a sus cenas hijos y nopales doradillas y tallos de linaza mas ya me voy con mi burrito triste mi viejo carro y mis cantoras jaulas adiós adiós me voy hacia las brisas ya nunca volveré o quizá mañana si la luna y el sol nos equivocan y mis sentidos de juglar no fallan en el reloj de la vecina torre timbra el vacío de la madrugada vendo gladiolas y orozuz y alpiste y aretillos y anís vendo esperanza la poesía la poesía nos une la poesianosune punto com es el espacio donde este taller expone pues la selección de poemas que va trabajando cada semana y también los poemas que se van produciendo en el taller así que os invitamos a conocerlos la poesianosune punto com muy bien yacintia epílogo de león felipe epílogo escucha todavía refrescar antes mis labios y mi frente tengo sed y quiero hablar con palabras de amor y de esperanza oída ahora ya justicia vale más que un imperio aunque este imperio abarque toda la curva del sol y cuando la justicia está herida de muerte y nos llama en agonía desesperada no podemos decir yo aún no estoy preparado la justicia se defiende con una lanza rota y con una víscera de papel esto está escrito en mi biblia en mi historia en mi historia infantil y grotesca y mientras los hombres no lo aprendan el mundo no se salva yo soy el grito primero cárdeno y bermejo de las grandes auroras de occidente ayer sobre mi sangre mañanera el mundo burgués edificó en américa todas sus factorías y mercados sobre mis muertos de hoy el mundo de mañana levantará la primera casa del hombre y yo volveré volveré porque aún hay lanzas y hiel sobre la tierra volveré volveré con mi pecho y con la aurora otra vez bravos saludos a todos los que nos estáis viendo que sabemos que estáis en muchos lugares del mundo que también hay otros compañeros y compañeras del grupo cero saludos y gracias por estar aquí como siempre en esta labor de difundir la poesía por todos los lugares muy bien pues ahora seguimos con Vivi desde Argentina hola bueno entonces leo después leemos Annie con vos en este momento leo vale si mejor bárbaro yo voy a leer un poema de Susana Espersova que es una poeta escritora de gente argentina ya fallecida voy iluminada por dentro decidida a proyectarme a rodar por los ojos las manos los oídos de los otros acariciar la piel del mundo o a sacudir la convivencia estoy como invadida de hermosura de una plena y fervorosa hermosura inatajable puedo transitar el sol el desafiante acorde de la lluvia el azorado corazón del viento me reconozco ligera intemporal irreverente dulce como la miel de humo genitalmente filúrica potencialmente heroica una gran ráfaga de amor creciendo hacia la tempestad absoluta toda cercada de voces de herramientas de toros de asombro me sustraigo al ayer y marcho hacia el futuro suelta y despeinada como un río me necesitan tantos y yo necesito a todos a todos aquí estoy multiplicada y dividida reiteradamente sembrada y cosechada como los mejores campos de mi provincia y tan surera mi sangre tan de amapola ardiente tan de escándalo y demencia adoro mi cuerpo sano mi eternidad fugaz la prepotencia de pasos y caminos el círculo perfecto donde cabe toda la naturaleza su profunda raíz ilimitada que no adoro cielos y niños mares y letanías lenguas y naranjas peces y uñas sábanas y trenes muchachos y maderas pinceles y pianolas los pinos y los perros las madrazas universales y las pálidas criaturas del oriente que no adoro o diagnóstica celebradora de la vida Susana está sola qué lindo qué lindo qué hermoso un poema precioso muy bien Adeliz Adeliz presente yo voy a leerles un poema de Miguel Oscar Menaza que se titula La muerte del hombre es otra vez de noche y en general la casa duerme una voz en la radio dice sus últimas palabras me entretengo con el humo y me ocurren mil fantasías y ninguna tiene que ver con recostarme tranquilamente en la cama y dormir entre tantos papeles terminaré siendo un escritor y fijo mi mirada en la lejanía y dejo que la historia del hombre irrumpa con la violencia de su sino mi noche enciendo cigarrillos a mansalva uno detrás de otro como si fueran centellantes granadas contra los opresores desde hace millones de años el hombre vive de rodillas las granadas estallan en mi rostro primitivas presencias pueblan mi noche de salvajes mitos ceremoniales donde la muerte siempre es una canción sublime y misteriosa bestias indomables semejantes al hombre por la torpeza de sus movimientos danzan a mi alrededor iracundos silvestres en un mal castellano me dicen que su jefe quiere charlar conmigo sentado en mi cama escribiendo pido que dejen de rugir tambores que cese la danza que me dejen escribir este poema el hombre tiene hambre y sed desde milenios somos ese hombre hambriento y sediento poeta cantad con nosotros venimos de la mesopotamia y del caribe y buscando la perfección hemos llegado hemos llegado hasta los mundos que se esconden por encima del cielo y no hemos encontrado nada siempre hay un hombre que tiene hambre siempre hay un hombre que se muere de sed aquí mismo poeta en tu casa anidan el opresor y el oprimido sentado sobre mi cama escribiendo les digo a los salvajes que ya es noche tarde que por favor dejen de danzar que necesito hundirme entre las letras mi hambre mi única sed dejaron de danzar y el que se destacaba por su tremenda humanidad me fulminó con su mirada quien es más cruel poeta quien más salvaje el que muere peleando por un trozo de pan o el que no muere nunca quien producirá el exterminio poeta mis armas o tus versos y ahora poeta deja la pluma echa a andar y piensa sentado en mi cama escribiendo le digo al salvaje que no quiero irme de mi pieza y que siempre supe que pensar no era necesario y que deseo y es la última vez que se lo digo seguir escribiendo este poema antes de continuar me detengo en la inteligencia del salvaje habla bien y mientras habla deja escapar entre las palabras el aliento para que todo suene vital desgarrador yo soy el hombre grita la bestia encadenada y tú poeta eres el hombre escribir para quien donde los amigos y donde los enemigos dime poeta tu canto necesita del futuro para ser ese poema que escribes contra todo a quien le servirá a ver poeta un verso que me diga ahora mismo que es el hombre sentado sobre mi cama escribiendo me doy cuenta que la inteligencia del salvaje terminará quemando todos mis papeles escritos en esa hoguera que fueron construyendo a mi alrededor sus palabras dejo de escribir lo miro fijamente a los ojos y murmullo sus propias palabras en un solo verso un hombre en un solo verso un hombre y me decido a escribir ese verso sostengo con mi mirada la mirada del salvaje y con rápidos movimientos tomo la ametralladora y disparo varias ráfagas sobre el cuerpo del salvaje que con los ojos desorbitados por el asombro cae para morir y desaparecer sentado sobre mi cama escribo ahora con la seguridad de quien ha llegado a la cima un poeta asesinó su hombre para escribir este poema y eso es su nombre ¡Bravo! ¡Bravo Areli! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien hay que decir que Miguel Oscar Menasa es un gran poeta y además es el fundador del grupo cero de este movimiento científico cultural bueno pues uno de los más importantes del último 50 años que nace en Buenos Aires y que se funda luego como escuela en Madrid en el año 1981 y que celebramos este año 2021 esos primeros 40 años de existencia como escuelas de poesía y psicoanálisis estamos muy contentos y muy orgullosos de agradecidos de su existencia de que exista el grupo cero que nos pone en esta máquina de producción de sujetos de poetas de psicoanalistas de personas y que nos permite aprender y nos permite vivir y compartir entre otros las otras personas maravillosas y bueno llegar a lugares inimaginables así que gracias al grupo cero y amenaza por darnos este lienzo abierto y lleno de contenido así que fabuloso y bueno hay que decir que una de nuestras compañeras Dolores Granados no puede estar presente en el recital de hoy porque está cumpliendo otros de sus compromisos su función docente como profesora de canto como soprano en una escuela infantil enseñando a los más jóvenes a cantar y tienen hoy la función de fin de curso pero Dolores nos ha enviado sus formas por vídeo así que quiere estar también por supuesto con nosotros y vamos a poner esos formas de ese forma que ha elegido ella para vamos a poner un vídeo aquí Amores perdidos de Miguel Oscar Menaza al ir viviendo y solo por vivir lo fui creyendo casi todo y así viví el amor como si fuera eterno y así juré por la amistad en falso después vinieron las noches de la soledad donde amistad y amores caían sin cesar hasta llegar al fondo de abismos imposibles hasta quedar fundidos en nubes del pasado y nadie nunca más recordaría el tiempo donde con mi propia pasión enamorada de la muerte rescataba amores y amistades y ahora estoy a solas con mis versos y vivo intensamente la lujuria del verbo como si conmigo vivieran amores amistades muy bien muy bien muy bien Dolores Dolores donde estés gracias Dolores gracias amenaza muy bien muy bien seguimos vamos a seguir por aquí tengo otro poema un poema de Miguel Hernández vientos del pueblo me llevan vientos del pueblo me llevan vientos del pueblo me arrastran me esparcen el corazón y me aventan la garganta los bueyes doblan la frente impotentemente mansa delante de los castigos los leones la levantan y al mismo tiempo castigan con su clamorosa zarpa no soy de un pueblo de bueyes que soy de un pueblo que embargan yacimientos de leones desfiladeros de águilas y cordilleras de toros con el orgullo en el asta nunca medraron los bueyes en los páramos de España ¿quién habló de echar un yugo sobre el cuello de esta raza? ¿quién ha puesto al huracán jamás ni yugos ni trabas ni quien al rayo detuvo prisionero en una jaula? asturiano de braveza vascos de piedra blindada valencianos de alegría y castellanos de alma labrados como la tierra y airosos como las alas andaluces de relámpagos nacidos entre guitarras y forjados en los yunques torrenciales de las lágrimas extremeños de centeno gallegos de lluvia y calma catalanes de firmeza aragoneses de casta murcianos de dinamita brutalmente propagada leoneses navarros dueños del hambre el sudor y el hacha reyes de la minería señores de la labranza hombres que entre las raíces como raíces de gallardas vais de la vida a la muerte vais de la nada a la nada yugos os quieren poner gentes de la hierba mala yugos que habéis de dejar rotos sobre sus espaldas crepúsculo de los bueyes está despuntando el alba los bueyes mueren vestidos de humildad y honor de cuadra las águilas los leones y los toros de arrogancia y detrás de ellos el cielo ni se enturbia ni se acaba la agonía de los bueyes tiene pequeña la cara la del animal varón toda la creación agranda si me muero que me muera con la cabeza muy alta muerto y veinte veces muerto la boca contra la grama tendré apretado los dientes y decidida la barba cantando espero a la muerte que hay los señores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas impresionante Miguel Hernández bueno mejor elegir el camino de la vida de la poesía pero mejor elegir si hay otros bravos Donat Sim por favor bien de Sor Juana Inés de la Cruz hombres necios hombres necios que acusáis a la mujer sin razón sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis si con ansia sin igual solicitáis su desdén ¿por qué queréis que os den bien si las incitáis al mal? combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo queréis con presunción necia hallar a la que buscáis para pretendida dais y en la posesión lucrecia ¿qué humor puede ser más raro que el qué? falto de consejo él mismo empaña el espejo y siente que no esté claro con el favor y el desdén tenéis condición igual quejándoos si os tratan mal burlándoos si os quieren bien opinión ninguna gana pues la que más se recata si no os admite es ingrata y si os admite es liviana siempre tan necios andáis que con desigual nivel a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis pues cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada más entre el enfado y pena que vuestro gusto refiere bien haya la que no os quiere y quejaos en hora buena dan vuestras amantes penas a sus libertades alas y después de hacerlas malas las queréis hallar muy buenas cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada la que cae derrogada o el que ruega decaído o cuál es más de culpar aunque cualquiera malaga la que peca por la paga o el que paga por pecar pues para que os espantáis de la culpa que tenéis quered las cual las hacéis o haced las cual las buscáis dejad de solicitar y después con más razón acusaréis la afición de la que os fuere a rogar bien con muchas armas pundo que lidia vuestra arrogancia pues en promesa e instancia contáis diablo carne y mundo muy bien el ratón no me hacía caso Mariana adelante les voy a les voy a compartir un poema de Joconda Belli la poeta nicaragüense que se llama multiplicidad en algún lugar de mi imaginación soy una mujer bella una pantera una leona me suelto el pelo y saltan de las ramas los pájaros asustados abro mi pecho camino por bosques espesos y los caballos y las hienas se apartan a mi paso soy una maga pongo a quemar troncos y sus resinas aromáticas hacen surgir fantasmas me rodean los sueños las brujas antiguas y mi poder es innombrable e inmenso en otro lugar de mi imaginación soy la más pequeña de las hijas del tendero mustia callada prescindible una mujer a la que nadie mira y nadie nombra no hay en millas a la redonda ningún hombre que me desee soy la docil hija de mis padres una suave presencia deslucida y casi invisible ¿dónde está el medio de esas quimeras la que es? no el espejismo de esta o aquella sino la mujer que soy la que desea y arde y apaga y quema la que escribe calladamente medianoche la que llora sobre las páginas la poeta la que doma las palabras sin saber por qué la que escala hasta mi boca y dice la verdad la que vive la que pasea por los días siendo simplemente la mujer que es muy bien muy bien va a ser fantástico genial genial seguimos seguimos amigos gracias por compartir estos momentos de poesía por estar aquí con nosotros por vuestros comentarios y además hay que decir que esto es producto de un taller de poesía todos los sábados nos encontramos online desde todos los lugares del mundo estamos cerrando la temporada pero en septiembre volvemos así que si te animas pues ya sabes que te puedes incorporar a este espacio que nos va construyendo hoy seguimos con Ana bueno yo voy a leer con con Vivi un poema de Raúl González Tuñón que se llama poema para un niño que habla con las cosas en su lenguaje de pequeños gritos de claras risas sueltas porque si como el trino de silencios vehementes de interjecciones adorables viajando y preguntando con los ojos radiante como el bebé que posara hace años muchos años para el afiche de jabón cadún que yo vi en las esquinas de un París inefable Adolfo Enrique habla con las cosas conversa con las flores de la tela estampada con los juguetes diminutos con las navizas del vecino huerto con el durazno en flor pintado por el viejito chipaichí con el duende del techo con la dama dormida del sillón en la copia del cuadro de Picasso con un hilo de luz con una sombra en la pared y acaso con otro niño igual pero invisible que se llama futuro y hacia él va cantando llega hasta él cantando entre veletas y panaderías llega hasta él cantando entre ferrocarriles entre buques llega hasta él cantando entre tabernas entre multitudes llega hasta él cantando entre gaviotas entre florerías llega hasta él cantando entre poleas entre chimeneas llega hasta él cantando entre retorno entre despedidas llega hasta él cantando entre palomas y guitarras llega hasta él cantando entre gentes que saben por qué viven y mueren llega hasta él cantando entre gentes que saben por qué ríen y bailan llega hasta él cantando el verano plural que estalla en el prodigio de la argentina vio nacer su nombre Adolfo por Adolfo Rodríguez un romántico un soñador un hombre Enrique por Enrique mi hermano una bandera una pasión un hombre el vivo sol de enero vibraba en la vereda y la ilustre león de las ásperas gredas y el río caudal de la caudal Asturias y el aire enamorado de morriña y don aire de las gallegas tierras corrieron por los finos canales de su sangre y hacia la noche lo besó la luna toma este mundo Adolfo o Enrique es tuyo te lo presento cuando yo solo sea una querida voz que sea callada un plinto vegetal de enredadera un nombre en una lápida quizás o literado o un yuyo del sendero has de seguir la marcha hacia el octavo día cantando si tu voz quiere ser canto combatiendo si sigue la pelea y después ya maduro el mundo nuevo que ayudaste a forjar verás alzándose por sobre las montañas del hierro y el cemento y las fábricas y las nieces odiadas y los puentes calientes y los ríos fantásticos cuando vayas al fondo del destino y un corazón crecido con pan que está esperando toma este mundo es tuyo te lo entrego el oficio de hombre es bello y duro la calle es ancha y larga su frontera el recuerdo y el olvido sus horizontes algo que vendrá no es puro idilio no pero es real y mágico digno digno de ser vivido y defendido y superado y transformado y andado por caminos de amor hacia la aurora de los días risueños y en las tristes jornadas y amado 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 toma este mundo te lo doy por nada y pasarán las horas y las horas y crecerán tus años ay que ninguna pena destiña la amapola celeste de tus venas y un mundo más hermoso más para ti más alto para ti pequeñito porteño estilizado y compadrito como si fueras rebrote de torito rebrote de torito de guisando pues tu dulzura le vendrá tu fuerza gala de buenos aires flor del día gajo triunfal de bien plantada madre esta mujer que tiene algo de árbol la terca voluntad de hacer de ti el capitán de la imaginería la madera más noble el viento más alegre perfumado en el sol y la armonía toma este mundo cuídalo es una cosa seria y es una simple cosa conquístalo contémplalo ámalo para siempre musical al niño predilecto del pan y de la rosa te lo regalo es tuyo y te regalo un barco y te regalo un barco dentro de una botella una bota de vino que vino del mesón del segoviano un farol marinante las boludrinas y las mariposas una sirena anclada en el estante la vandaliza de los circos pobres la luna en el espejo un mapa un numeroso y palpitante mapa un mapa con las rutas que siguiera Juancito Caminador tu viejo la esperanza de una caja de música que traje de la estrella toma este mundo tómalo la vida es vasta y bella mira siempre allá lejos hijo mío allá lejos muy bien compañeros Adelis adelante muy bien estaba un poco indecisa en cual de los dos porque tengo dos reservados pero creo que voy a optar por Romero solo León Felipe Romero solo ser en la vida Romero Romero solo que cruza siempre por caminos nuevos ser en la vida Romero sin más oficio sin otro nombre y sin pueblo ser en la vida Romero solo Romero que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo pasar por todo una vez una vez solo y ligero ligero siempre ligero que no se acostumbre el pie a pisar el mismo suelo ni el tablado de la farsa ni la loza de los templos para que nunca recemos como el sacristán los rezos ni como el cómico viejo digamos los versos la mano ociosa es quien tiene más fino el tacto en los dedos decía el príncipe Hamlet viendo cómo cavaba una fosa y cantaba al mismo tiempo un sepulturero no sabiendo los oficios los haremos con respeto para enterrar a los muertos como debemos cualquiera sirve cualquiera menos un sepulturero un día todos sabemos hacer justicia también como el rey hebreo la hizo Sancho el escudero y el villano Pedro Crespo que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo pasar por todo una vez una vez solo y ligero ligero siempre ligero sensibles a todo viento y bajo todos los cielos poetas nunca cantemos la vida de un mismo pueblo ni la flor de un solo huerto que sean todos los pueblos y todos los huertos nuestros muy bien muy bien con nosotros dolores granos parábola de la inconstante de rosario castellanos antes cuando me hablaba de mí misma decía si yo soy lo que soy y dejo que en mi cuerpo en mis años suceda ese proceso que la semilla le permite al árbol y la piedra a la estatua seré la plenitud y acaso era verdad una verdad pero ay amanecía amanecía dócil como la hiedra a asirme a una pared como el enamorado se hace del otro con sus juramentos y luego yo esparcía a mi alrededor erguida en solidez de roble la rumorosa soledad la sombra hospitalaria y daba al caminante a su cuchillo agudo de memoria el testimonio fiel de mi corteza mi actitud era a veces el reposo y otras el arrebato la gracia o el furor los contrarios prontos a aniquilarse y a emerger de las ruinas del vencido cada hora suplantaba alguno cada hora me iba de algún mesón desmantelado en el que no encontré ni una mala bujía y en el que no me fue posible dejar nada usurpaba los nombres me coronaba de ellos para arrojar después lejos de mí el despojo heme aquí ya al final y todavía no sé qué cara le daré a la muerte muy bien bueno y llega la hora y tenemos un poema de venasa para despedirnos adiós adiós pues adiós pues el poeta de seguir viajando y sin mi amor os desgarra al romperse ese es el sonido fuerte de la libertad ruido de cadenas haciéndose pedazos adiós pues ya he estado aquí en mi sitio y os entregué mi amor y mi cuerpo hecho pedazos la voz clarividente de mis versos y esa mirada mía abierta al universo adiós pues el poeta de seguir viajando y como alguien me ha amado en este pueblo y como alguien seguramente alguno me ha mirado no lo pienso más antes de irme antes de comenzar la nueva travesía toco esos labios beso esa soledad preciosa bueno para un lindo punto pero habrá habrá más vamos a seguir ¿no? sí vamos a seguir a un descansito estamos mira en México en Madrid en Ibiza en Guatemala en Argentina muchos lugares bueno muchos lugares también tenemos ahí ¿qué más? ¿qué más? tenemos Colombia tenemos un montón de presencia de muchos lugares es un espacio donde la poesía nos une poesianosune.com ahí visítalo ahí va a estar el vídeo de este recital y donde también tienes bueno los poemas que se van produciendo semana a semana por los integrantes del taller y aquellos grandes poemas que decidimos que formen parte de este viaje que nos lleva hasta el infinito y más allá bueno pues muchísimas gracias muchas gracias gracias por vuestro trabajo por vuestro deseo y pues gracias a todas seguimos adelante gracias muchas gracias a todos este año muy bien vendemos esperanza viva la poesía viva la poesía viva así que si quieres dijo ya cintia y volveré volveré si quieres sonreír como nosotros arte de grupo cero arte de un taller de poesía y vas a ver cómo empiezas feliz verano un beso feliz verano chicas chao compañeras gracias 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 gracias